¿Y no me mires con esa cara? Lo siento, pero no tengo otra. Juana, no puedes pretender que todas las mujeres sean mogolleras. Ser bollera no es ninguna vergüenza, ¿eh? No, pero tampoco lo es que una chica se vuelva loca por los hombres. Por propósito, no es por meterme donde no me llaman, pero... ¿No has pensado nunca en africarte el bigote? ¿Por qué? El bigote no es el patrimonio de los hombres, ¿eh? ¿No? No, de hecho los hombres con bigote son maricones o falchichas. O las cosas a la vez. Y te lo digo como profesional. Sin bigote estaría mucho más mona. Le daría una bonita. Hasta podría ser modelo. No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones. Rodeada de ti hasta un santo día. ¿Qué giri eres, Juana? Soy auténtica. Desde luego. ¿Qué te pasa, Juana? Señora, ¿qué me has citado? Juana, por favor. Necesito un poco de agua que me va a generar. Juana, ¿tú nunca has estado con un hombre? No. Bueno, con mi hermano solo. ¿Has hecho incesto? No sé si era incesto. El caso es que mi hermana era su normal. Pobrecío. Bueno, es. Y como todos los su normales, le gustaba mucho follar. Bueno, no solo los su normales, Juanita. Claro. Pero el caso es que empezó con las vacas, con las cabras y con todos los corderos del pueblo. Pues vaya, Juana. Y luego empezó con la vecindad. Y antes de que violara a todas las vecinas, pues claro, me dejaba que me pegara yo en unos polvos y se desahogara. Bueno, siendo así, a lo mejor no ha sido incesto. Pero claro, Juana, por eso estás tú tan traumatizada. ¿Qué traumatizada? Donde se ponga un buen chocho. Que se quite todo lo demás. La señora, ¿por qué no la ha probado? Que se viene, Juana. Soy auténtica señora.